Fin de semana grande en el Bierzo para los amantes de las 12 ruedas en la novena contentación motera del grupo de los cuervos rojos de Toral de los Vados. La gran fiesta del motor se celebró por todo lo alto con una lista de inscritos muy similar a la de la pasada edición pero en esta ocasión limitada a 200. La situación económica afecta a todos y al mundo del motociclismo también pero las ganas de disfrutar y vivir un fin de semana a tope no se las quitó a ninguno en Toral. Un fin de semana muy interesante a través del motor, con las motos haciendo ruido y estamos deseando que llegue también como cada año así que agradecer a la asociación de cuervos rojos que hagan un fin de semana diferente. Cada año llegan motos a Toral de los Vados procedentes de todos los rincones del país. Nosotros aquí tenemos mucha gente habitual, esa gente nos ha traído más gente. Este año por ejemplo aún me vinieron a presentar unos chicos de Lisboa, yo no los conocía, se vinieron a presentar a mí y vinieron de oídos porque andan moviéndose mucho por Portugal como cuervos rojos se mueven por Portugal, pues esos venían también de oídas, oyendo hablar de la conocimiento de cuervos rojos y aquí se presentaron, pero nos vienen de Portugal, de Galicia, de Asturias y bueno un poquitín de todos los sitios. Los cuervos reconocen que esta cita motociclista se ha convertido en una concentra muy familiar. Es verdad que esta concentra se ha convertido un poquitín en una concentración un poco familiar, casi nos llegamos a conocer todos los que estamos aquí, pero ¿por qué? Porque ellos vienen a la nuestra y nosotros vamos a su casa también. Entonces ya la tomamos como una concentra un poco familiar. Una acogida sensacional, muy bien organizado y por eso venimos cada año. Un fin de semana grande entonces, ¿no? De emociones y de reencuentros con la gente de otros lugares. Pues sí, es un fin de semana de reencuentros con amigos de todas partes y volver a encontrarnos con cuervos para pasar un buen fin de semana y esperando pues que la cosa cambie un poco y a ver si sale todo bien. El sitio maravilloso, la gente también maravillosa. ¿Hay buen ambiente este año en la concentra 2015? Bueno, esto lo pastilla un poco el tiempo. El año pasado fue fenomenal. ¿Vosotros de dónde venís en concreto? Nosotros venimos de un pueblo de Vigo, frente a Vigo, Moañas. ¿Soleís venir cada año a la cita con los cuervos o de vez en cuando? No, yo llevaba 40 años embarcado y hace 4 que me jubilé y los 4 estoy aquí. La exposición de motos clásicas permitió al público admirar auténticas experiencias cuidadas al detalle. Una atractiva colección de motos permanecieron expuestas en la plaza de la estación de Toral Los Vados durante el fin de semana. La novena concentración de los cuervos se llevó a los moteros de ruta por el entorno de Villalibre, de la ciudad de Villalibre, de la ciudad de Villalibre, de la ciudad de Villalibre. Conocen todo el mundo. Espectacular, nosotros andamos mucho por ahí de concentraciones y la verdad que es muy buena, muy bien organizado, muy bien de comer, el sitio muy guapo al lado del río. La verdad que muy contentos para repetir, la recomiendo a todo el mundo. El día de hoy la ruta por algunos puntos del 10, como lo habéis visto. Muy guapa, el castillo muy guapo, la carretera muy bien, no nos llovió, que es importante, no hubo percances de ningún tipo, que es muy importante también. Contentos, la verdad. Hemos estado viendo lo que es el espectáculo del chico este que ha venido de Portugal. Y luego hemos estado en la cena, que ha transcurrido muy bien, todo perfecto. Luego hemos estado en un concierto que ha habido por la noche, hay una gente ahí del barco. La noche no acompañó mucho lo que fue el tiempo, que no llovió, pero bueno, bien. Y hoy la ruta, hemos estado en el castillo del Cornacel, y ahora aquí hemos comido un pincheo y ahora las dos tenemos la comida. Y para ir poniendo el punto y final, a la novena edición motera, comida y entrega de premios, como despedida de una gran cita motociclista que dentro de un año cumplirá una década desde su nacimiento en Toral de los Vazos, a tope con los Cuervos Rojos. ¡Gracias!